Entre estas detenciones destaca las de diversos sujetos generadores de violencia, quienes perpetraron actos de terrorismo en la zona Laca Bajío. Entre los detenidos está Ángel Leonardo N., identificado como líder de ese grupo y a quien le fue cumplimentada diversas órdenes de abstención por los delitos de terrorismo y daño de incendio. En Villagrán, Antonio N., de 28 años de edad, fue detenido en posición de varias armas largas, así como de motocicletas.